El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, indicó que tras 14 días de huelga, donde se perdieron 7 millones de pesos diariamente, ya las actividades de la máxima casa de estudios regresaron a la normalidad en la totalidad de áreas universitarias. Dijo que la mayor afectación fue para los jóvenes estudiantes, lo cual confirman algunos universitarios. Bueno, más que nada, a mí en lo particular nos retrasó mucho porque yo estoy haciendo la tesis, entonces sí, sí es como mucha presión ahorita, sí fueron muchos días. A José Luis Rodríguez, estudiante de veterinaria, le dijeron que se repondrán las clases regresando del periodo vacacional. Sí, en clases nos van a reponer lo que estuvimos perdiendo y en los trámites nos están reagendando las citas, regresando de vacaciones. El rector Nicolaita dijo que se trabajará de manera coordinada con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana para resolver algunas irregularidades. Una de las propuestas que les hicimos es que establezca una posición que empiece a trabajar de tal forma que cuando aparezcan irregularidades no se acumulen. Mientras tanto, los estudiantes tratan de aprovechar los escasos cuatro días de clases antes de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa en la universidad. Con información de Andra Fernández, Informa Cuasar TV.